Valora Radio presenta un programa especial para ti, una estación de Valora Conciencia en los medios. Escúchanos también a través de www.valoraradio.org o en Spotify como Valora el Podcast. Quédate con nosotros. Iniciamos. Hola, hola mis corazones, ¿cómo están mis hermosas, amadas mujeres de fe? Bienvenidas a su programa Mujer de Fe, donde nos damos encuentro cada jueves, gracias a Dios, a través de esta maravillosa plataforma Valora Radio. Valora Radio va más allá que ser solamente un programa de radio a través de la plataforma en redes sociales. Valora Radio es un ministerio, un apostolado que lleva vida, esperanza, consejería, apoyo a todas aquellas personas que lo necesitan. Mi corazón, para mí es un verdadero honor estar aquí hoy con usted en este gran programa. Pareciera que mi hijo me odia. ¿Qué puedo hacer? Mi corazón, les saludo con un amor tremendo. Mi nombre es Lisa Jiménez y soy psicóloga católica. Y estoy aquí con usted cada jueves en este su programa Mujer de Fe, para tratar de crear un lugar de encuentro seguro, donde podamos tener respuestas a esos problemas, a esas disyuntivas de la vida que nos aquejan como mujeres. Pero sobre todo, darles respuestas, guianza, pero siempre mi corazón con bases bíblicas y siempre en comunión con nuestra madre, la Iglesia Católica. Mi corazón, le doy la más cordial bienvenida a Teresa Camacho Vargas, a Mari Pérez. Gracias por estar aquí, mis corazones. Entonces, platíquenme, por favor, cómo se escucha, porque hay veces que yo estoy acá toda emocionada y ya entrada en el tema y resulta que no me están escuchando o algo pasa con la imagen. Denme deditos, por favor, o coméntenme, por favor, ahí si se escucha. Me dice Ana, dice, hola, un gusto escuchar. Dios te bendiga. Para través de, a ver, se me pasó el comentario, pero muchísimas gracias. Mari Pat está aquí presente. Bueno, me están dando actividad, quiere decir, y voy a asumir que todo está bien con sonido y video. Mis corazones, también les pido, por favor, encarecidamente que compartamos este material. Mire, mi corazón, ustedes, yo no las llamo seguidoras, yo no las llamo fan para nada. Yo las llamo mis embajadoras. De hecho, tengo un grupo muy selecto, dígame si quiere pertenecer a él, privado, en Messenger, donde les llamo así, mis embajadoras, porque es lo que son ustedes. Llevan la buena nueva a través de compartir material de calidad, a través de darle share, a través de darle compartir, y ustedes son quienes son nuestra voz. Nosotros, les he explicado siempre, mis corazones, nosotros las plataformas creadas para construir, creadas para cosas buenas, lamentablemente, nos enfrentamos a los algoritmos de estas plataformas, donde no están diseñadas para distribuir, para hacer viral palabras que, programas que utilicen palabras como fe, Cristo, amor, unidad, ¿de acuerdo? Si es que nosotros dependemos de ustedes, mis corazones, que nos saquen al mundo allá, que nos lleven a con sus amigos, a con sus compañeros, a con sus seguidores, a través de compartir nuestros programas. Mi corazón, hoy tenemos un súper, súper programa. Les pido, por favor, que compartan el programa lo antes posible. Nuestro programa de hoy es, Pareciera que mi hijo me odia. Obviamente, aquí puede ser su hija, ¿verdad? Pareciera que me odia. ¿Qué puedo hacer? Es una pregunta, es un comentario que escucho con mucha, mucha regularidad y que me parte el corazón. Porque ninguna madre debiera pasar por el dolor de sentirse odiada por sus hijos. Porque nosotras las madres prácticamente damos nuestra vida por nuestros hijos cuando los estamos gestando. Porque si lográramos entender la magnitud de la grandeza que pasa durante un embarazo, la magnitud de los nutrientes que nuestros hijos toman de nuestro cuerpo, la magnitud de dolor, de cansancio por el cual pasamos para poder parirlos, ¿verdad? Es impresionante. Ninguna madre, ninguna, debiera pasar por el dolor tan fuerte de ser rechazada u odiada por sus propios hijos. Pero pasa, pasa. Y para poder resolver qué podemos hacer, primero que nada tenemos que entender por qué pasa. Por qué, por qué si esas mismas criaturitas que pareciera que nos aman con el mundo, que pareciera que cuando están bebés no nos quieren soltar y así, que qué barbaridad. Por qué llega un punto en que aquellos ojos, si tuvieran llamas, nos chamuscaban. Por qué nos azotan la puerta. Por qué llegan hijos incluso hasta ponerse delante de la madre. Y o sea, casi, casi hasta querer golpear a su progenitora. ¿Qué pasa? Bueno, primero que nada, mi corazón, déjeme decirle, déjeme hablarle en términos psicológicos. ¿De acuerdo? El ser humano pasamos por diferentes etapas de crecimiento. Y muchas veces solamente vemos el crecimiento de fuera, ¿verdad? O sea, oh, ya le está saliendo barbita a mi adolescente. Oh, ya se estiró este verano y ya los pantaloncitos me le quedaron brincacharcos, ¿verdad? Pero si por fuera están pasando cambios tremendos, uy, mi corazón, a nivel cerebral, a nivel hormonal, esos cambios que vemos por fuera se quedan enanitos, enanitos. Lo que está pasando por dentro es un torbellino de multiplicación de hormonas, de renovación de células, de, o sea, tremendo. O sea, aquí le dije que le iba a hablar en lo psicológico, pero también me estoy moviendo un poquito en lo físico, en lo fisiológico, ¿de acuerdo? Los cambios están a mil por hora, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Nuestros jovencitos, se haga cuenta que llega un torrente, así, ¿ok? De todas esas hormonas que aunque sus cuerpos las conocían, no estaban impuestos a tenerlas en esa cantidad. Por ejemplo, testosterona, por ejemplo, cortisona para aquellos jóvenes que están en mucho estrés y ahorita todos nuestros jóvenes están en estrés, ¿verdad? Nuestras mujercitas, la progesterona, la, o sea, todas estas hormonas tremendas. Entonces, el cerebro trata de compensar y de entender, a ver, caray, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Y entonces, elige lo que sea prioridad. Y para el cerebro, la prioridad es mantenerse vivo. Porque si dejara el cerebro que solamente todas aquellas hormonas llegaran así, o sea, colapsaría nuestro joven. Colapsaríamos cuando somos adolescentes. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces el cerebro trata de encontrar una, como una salida, ¿ok? Una salida a todo aquello. Y la testosterona, por ejemplo, sabemos que está relacionada directamente con lo viril, con la masculinidad. Por eso es que los jovencitos a esa etapa, en esa etapa de vida, pareciera que se quieren pelear hasta con la pared, ¿verdad? O sea, si voló una mosca, se enojaron y azotan la puerta y empiezan a meterse muchas veces en problemitas de confrontaciones físicas, especialmente los varoncitos en las escuelas. Porque esa testosterona está buscando una forma de manifestarse, ¿de acuerdo? Por eso es que es tan importante que en esta etapa, mis corazón, los mantengamos muy, muy ocupados con cosas buenas. Por ejemplo, el deporte. Porque a través del deporte, a través de esa actividad física, la testosterona encuentra una salida, ¿de acuerdo? Las mujercitas también. O sea, empezamos a sentir todas aquellas emociones, empezamos a sentir todos aquellos cambios. ¿Y qué me dice usted de la inseguridad de que las boobies están creciendo? De que el vellito está apareciendo, ¿verdad? Y entonces igual el cerebro no haya que hacer con tanto y saca. Pero las mujercitas, si hay mujercitas que expresan definitivamente en forma de agresividad, claro que sí. Pero las mujercitas en su gran mayoría la vamos a expresar muchas veces cuando empieza la adolescencia en retraernos. Entonces, escondemos esta parte del cuerpo, no nos gusta que nos corrija, no nos gusta porque rápido nos sentimos criticadas, rápido nos sentimos agredidas, sentimos que es algo personal. Entonces, es muy importante que entendamos. El primer paso para saber qué hacer cuando siento que mi hijo o mi hija me odia es entender lo que está pasando. Porque si yo no entiendo de dónde viene todo esto, entonces me quedo sintiendo que es algo personal. Me quedo sintiendo que es un problema mío. Ah, porque déjeme decirle, ellos se van a encargar de hacerle creer a usted que es un problema suyo. Que usted lo está causando, que usted es la culpable, que usted es la mala mamá, que usted es etc. Y entonces, si usted no entiende esta etapa, usted sí se la va a creer, usted sí se la va a creer y va a andar ahí, diría un gran predicador, Panchito Araujo, Dios lo tenga en su santa gloria. Va a andar con las medias caídas, ¿ok? Porque, o sea, soy la peor mamá del mundo. Es que mi hijo dice que la mamá de su tanito, ella sí es nice, ella sí es agradable. Es que yo, ay, será que sí se me pasó la mano, ay, será que sí no le debí de haber quitado el teléfono, ay, será que sí no le debí de haber hablado así. Porque ellos se aseguran de encontrar un culpable que no sea ellos, ¿de acuerdo? Entonces, y si usted no sabe lo que está pasando, usted va a caer en ese gran error, ¿de acuerdo? Entonces, no, no necesariamente asuste mi corazón. No cargue con la piedra el pipilá que no le corresponde a usted, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué está pasando? Sus hijos traen muchas hormonas, traen un torrente de mil y una cosa, y entonces, bueno, esa es por la parte fisiológica. Ahora vámonos a lo emocional. Las emociones empiezan a gestarse. Y empezamos a experimentar emociones que aunque las sentíamos, hoy tenemos la urgencia, estoy hablando de la etapa de la adolescencia, ¿ok? De ponerles nombre. Porque antes, por ejemplo, una criatura chiquita, o sea, sentía enojo hacia pataleta y ya. Pero hoy tengo que ponerle nombre. Hoy estoy enojado. I hate you. Te odio. Hoy tengo que ponerle palabras porque llego en un... El adolescente dice, o sea, estoy en una etapa donde no me puedo tirar en la tienda. No puedo hacer berrinche. Pero igual estoy sintiendo esto. Entonces, ¿qué hago? Y todo esto está pasando, ¿de acuerdo? No es que su joven se siente así y diga, a ver, estoy sintiendo enojo, ¿verdad? O sea, está pasando todas estas emociones y el cerebro elige qué hacer con ellas. Y entonces dice, estoy enojado, estoy furioso, te odio. Y, ¿verdad? Porque tiene ahora... Entra a la etapa donde tiene que poner en palabras lo que antes solamente sentía y expresaba. ¿De acuerdo? Entonces, emocionalmente también empiezan a despertarse esas emociones que para muchos resulta nueva. El coqueteo, el amor, la atracción. Al menos cuando digo amor es entre comillas, ¿verdad? Porque en esa edad, ¿qué vamos a saber lo que es el amor? Ah, pero juramos. Juramos que esa personita es el amor de mi vida. Juramos que quiero pasar con ese puberto el resto de mi vida, ¿verdad? Pero entonces empiezan a experimentar esas emociones. Si usted a eso le pone que muchas de esas emociones empiezan a despertar la sexualidad, ¡uy, mi corazón! Antes tenemos adolescentes. Antes sobrevivimos a adolescencia. ¡Tremendo! Es una bomba de tiempo, ¿de acuerdo? Quiero irla llevando mi corazón a que entienda que esto poco o casi nada tiene que ver con usted. El problema que hace, el problema más grande de la adolescencia es que las mamás podemos llegar a ser muy ineficientes manejando esta etapa. Y entonces creamos más drama, creamos más conflicto. Primero porque no entendemos lo que está pasando, lo tomamos todo personal, nos volvemos reactivas, ¿de acuerdo? Y de cierta manera, al ser reactivas, ya estamos siendo ineficientes. O sea, porque ya estamos operando. Fíjese usted bien. Y aquí quiero que sea bien valiente mi corazoncito y que sea bien honesta. Nosotros también, cuando reaccionamos reactivas, y a mí no me vas a gritar, y te callas, y ven aquí, y muévele, y ya te dije. Estamos actuando solamente que ya con 30, 40 años, pero con la misma reactividad de un adolescente de 15, de 16, 17, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotras somos reactivas, poco estamos ayudando realmente a alivianar la situación con mis hijos. Y más, le estoy echando yo combustible a ese fuego para que mi hijo sienta que me odie. Porque yo le estoy dando razones a su cerebro de que diga, ¿ves? ¿Ves? O sea, si es bien mean, si es bien mala, o sea, mira, o sea, pero, ¿me explico? O sea, nos volvemos, empezamos a retroalimentarnos en lo negativo. Cuidado con eso. Voy a hacer una pausita técnica para preguntarle a Lili Castellanos, que es a quien tengo frente de mí, que me diga, mis corazones, cómo se está escuchando sonido. A ver, platíqueme. ¡Tita Mata! ¡Hola, hermosa! ¡Saludos hasta California! Muy bien, mis corazones. Y ya que la tengo ahí, Titita Bella, platíqueme, por favor, cómo se escucha el sonido, cómo se ve el video y si ya compartieron el programa. Aquellos que ya lo hayan compartido, por favor, escríbanme aquí, compartido, para ir yo personalmente a agradecerles por haber compartido. Se escucha muy bien, hermanita, y compartido. ¡Ay, mi Vicky Pérez! Usted nunca falla mi corazón a este programa. Amalia Armenta se escucha muy bien, dice Verón Nevares. ¡Hola, hermosa! ¿Desde dónde nos escucha? Platíqueme. Janet Bañuelos Razo, gracias por estar aquí. También, mi corazón, dice Susana, se escucha muy bien. Les recuerdo, mi corazón, que en esta plataforma Valora Radio somos una asociación sin frenes de lucro, lo que significa que este proyecto tremendo se sostiene de sus donaciones, mi corazón. Así es que las invito a mandarnos estrellitas. Estrellitas. Por cada estrellita que usted nos manda, Facebook nos da un centavito. O sea, ni siquiera un dólar, ni siquiera un peso, un centavito, mi corazón. Así es que nada le cuesta a usted y mucho nos ayuda a nosotros. Créame lo que lo recaudado para nada termina en los bolsillos de Lisa Jiménez. Dios me libre, mi corazón. No, no, no. Todos los recaudados, los centavitos, van para darle mantenimiento a todo el equipo de Valora Radio, el equipo técnico, el equipo de tecnología, y también para ayudar en los muchos, muchos ministerios de consejería, de apoyo familiar que Valora tiene. Así es que, mi corazón. Antonia Armenta dice, Dios la bendiga, hermana. Dios me la bendiga a usted también, mi corazón. Bueno, entonces continuamos. Ya vamos entendiendo que usted no tiene que tomarlo ni personal, ni es que usted es la peor mamá del mundo, ni es que usted, o sea, échensela al perro a esa mamá. O sea, no. Esto es algo que es normal. En el desarrollo humano tratamos de formar nuestra personalidad. Aparte de que también en la adolescencia es cuando los jóvenes se produce lo que se conoce como un divorcio emocional de los padres, donde ya realmente empiezan ellos a crear una propia personalidad, a decir, esto sí tomo de la crianza de mis padres, esto lo aplico, esto lo llevo, esto me incomoda, esto no me gusta, y empieza la lucha entre el bien y el mal dentro de ellos, porque ellos saben lo que les hemos enseñado. Ellos saben los valores que les hemos inculcado. Ellos saben el amor que les hemos dado. Pero mucho de ese amor, mucho de estos valores, les van a resultar incómodos. Y esto es a lo que quiero ir enseguida, mi corazón. Muchas veces no podemos, y especialmente nosotras las madres, nos cuesta mucho ver a nuestros hijos como personas ya independientes. Y lamentablemente seguimos viéndolas como bebés. Aunque estén ya grandes, seguimos viéndolas como nuestros pequeñitos, nuestros chiquitos, nuestros hijos. Siempre van a ser nuestros hijos. Pero el problema es, mi corazón, en que algo, algo, un chip de nosotros, de las mamás, se queda pegado y no despega a dejar de ver a esa criatura como un ser totalmente inocente y vulnerable. Primero, porque nos duele. Nos puede doler muchísimo ver en lo que nuestros hijos eligen convertirse. Como madres nos duele muchísimo ver que nuestros hijos no quieren, no pueden, no logran aterrizar todo lo que les hemos enseñado a una vida diaria. Peor aún, pareciera que lo que les hemos enseñado lo odian, lo aborrecen, le huyen, lo ridiculizan. Y eso para nosotras las madres es muy, muy doloroso. Y como es doloroso, no queremos verlo. Entonces, de ahí nos vamos con que es que son los amigos que traen, es que pobrecito, es que tal vez, y al justificar mi corazón ciertos comportamientos por no querer aceptar que nuestros hijos ya tienen su propio criterio, están formando su propia personalidad, están tomando sus propias decisiones, por no aceptar, terminamos haciéndonos mucho daño a nosotros y haciéndoles mucho daño a ellos. ¿Por qué nosotros? Porque entonces nos quedamos sin poder accionar. Porque si yo no reconozco claramente que hay un problema, de dónde viene, cómo surge, qué debo hacer, entonces no voy a poder ser eficiente teniendo una intervención con ese problema. ¿De acuerdo? Y si yo me quedo pensando que ahora sí que mi bendición no, mi chiquito no, él no, ella no, uy no, ¿verdad? Entonces, tampoco los puedo ayudar a ellos, ¿de acuerdo? Mi corazón, a mí me está dando señal acá, por eso me estoy media desconcentradona, a mí me dice que mi señal me está fallando, me manda un mensajito aquí el teléfono, pero no veo que nadie me esté diciendo, se congeló, no se escucha, apóyenme con eso. ¿Se está escuchando? ¿Se está mirando el video? A ver, yo tengo enfrente a Pepa Torres. ¡Hola hermosa! ¿Cómo está? A ver, platíquenme por favor. Karina Gutiérrez Astorga. Está todo bien, Susana, me dice. Perfecto, vamos a seguir. Yo no le voy a hacer caso a Facebook. Mientras ustedes no me digan nada, yo aquí voy a seguir hablando, ¿de acuerdo? Entonces, necesitamos entender, ya entendí que no es personal, ya ahorita, uy, me acaba de llegar el iluminamiento, que esto es hormonal, que esto es un desarrollo de mis hijos, que no es que ellos me odien. A ver, ¿qué más tengo que entender? Lo que ahorita, lo que estaba diciendo, que ellos empiezan a crear sus propias personalidades, mi corazón, y que muchas veces nos va a doler entender que son decisiones que ellos están tomando, porque les está conviniendo. Y ahí es lo duro. Ahí es duro creer, comprender, que a mi hijo o a mi hija le está conviniendo estar mal conmigo, ¿ok? Porque es doloroso sentir que alguien puede estarlo haciendo ya como con alevos y en ventaja. Fíjese, no se me vaya a confundir. Primero yo le estaba hablando de que no lo tome personal, y nunca lo debe tomar personal. Pero, o sea, esto de las hormonas y todo esto, su hijo prácticamente, su hija no tiene control, ¿de acuerdo? Pero ya cuando es una juventud más avanzadita, voy a decir entre los 18, los tempranos 20, Entonces, ahí ya es, muchas veces los jóvenes eligen, eligen ya con cabeza fría utilizar la manipulación, utilizar las culpas, o sea, ponerle a usted culpas, ponerle la piedra, el pipi, la emocional, le llamo yo, para salirse con la de usted, para salirse con la de ellos, ¿de acuerdo? Y muchas veces las madres nos cuesta creer eso. Nos cuesta creer que mi hijo me esté utilizando. Nos cuesta, me decía una mamá, me duele, me duele creer que mi hijo solamente me llama cuando necesita algo de mí. Me duele aceptar que mi hijo solamente cuando necesita que le firme para un carro, que le firme para un departamento, que le compre ropa, que le falta gasa en su carro, es cuando me habla un poco más bonito. Me decía esa mamá, me duele, me duele. Claro que duele mi corazón. Claro que duele sentir que aquel ser a quien usted le dio todo, a quien usted prácticamente estuvo dispuesta a darle su propia vida a mi corazón, es capaz ahora de utilizarla tan mezquinamente. Pero aún así mi corazón no lo tome personal. No lo tome personal. Son decisiones que él o ella están tomando y que un día mi corazón, un día les poder hasta el alma haberlo hecho y ojalá que aún nos tengan ahí para abrazarlos, para seguirlos guiando, para seguirlos trayendo al corazón de Jesús y bajo el manto de mamita María. Pero por mientras nos toca orar y ya empiezo con la parte de, o sea, ¿qué puedo hacer? Mi hijo me odia, ¿qué puedo hacer? Primero que nada, mi corazón, como mujeres de fe, siempre, nuestro primer recurso debe ser la oración. Tenemos que orar a tiempo y destiempo. Y aquí me voy a atrever ahora, usted sabe, yo soy psicóloga, pero siempre le presento las tres perspectivas, o sea, mente, cuerpo y espíritu. Y cuando se trata de que pareciera que mi hijo me odia, también hay una explicación espiritual. Dice el apóstol San Pedro en su carta, el león anda, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y lamentablemente nuestros jóvenes son muy vulnerables. Son muy vulnerables porque están en esa etapa de desarrollo, que están creando su propia personalidad, están queriendo encajar aquí, encajar allá, y muchas veces para encajar tienen que dejar lo que se les ha enseñado en sus hogares. Entonces desde ese punto son muy vulnerables. Y el enemigo hace con ellos tremendo baile y a nosotros nos mete tremenda porreada, porque dígame si no, mi corazón, dígame si no. Si a nosotras las madres nos quieren agradar, con nuestros hijos. Ah, pero si nos quieren fracturar hasta lo más profundo, también con nuestros hijos. Y el diablo lo sabe, el diablo lo sabe. Y es por eso que utiliza a un hijo para quebrar tremendamente el corazón de una madre. Yo siempre he dicho que problemas matrimoniales pueden ser muy fuertes, problemas con nuestros padres, ya cuando estamos adultos, ¿verdad? Pueden ser muy fuertes. Pero si algo quebra en mil pedazos el corazón de una madre, es el desamor, las groserías, el irrespeto de un hijo. Y el diablo lo sabe. Y si tú, mujer de fe, que me estás escuchando, estás pasando por esta situación, primero que nada, mi corazón, te mando un abrazo. Porque créenmelo, créenmelo, sé de primera mano lo que es ese dolor tan profundo. Y te invito, mi corazón, a estar en oración. Porque tu hijo, si te está lastimando, si tu hijo te está humillando, si tu hijo te está abandonando, estás siendo en este momento víctima de un ataque demoníaco. Jesucristo lo reprenda a través de sus emociones, a través de sus decisiones, para arrancarlo de los caminos de fe que tú le enseñaste. Para separarlo de ti, mi amada hermana de fe, porque tú, a través de tu fe, a través de tu amor, eres fuente de agua viva para él. Y el diablo lo quiere como grieta, como, como, lo quiere seco, lo quiere allá como, como totalmente seco. Por eso quiere alejarlo de ti, mi corazón. Por eso es que nosotros tenemos que orar a tiempo y destiempo. Y aquí les voy a pasar un tip, mi corazón. Muchas veces nosotros nos quedamos en el ama mucho a tu prójimo, ¿verdad? Ora por tu prójimo. Y creemos que ponernos a nosotros en primer lugar es como egoísta, es como un poco mezquino. Pero te voy a decir una cosa, mi amada mujer de fe. Cuando tengas problemas con tus hijos, ora primero por ti. Ay, caray, vamos contra Mónica, vamos contra Santa Mónica, vamos contra Santa Rita de Casia, ¿qué está pasando? No, mi corazón, escúchame, mira. Tienes que orar primero por ti. Porque si tú no estás fuerte, si tú no estás templada, si tú no estás llena de sabiduría, el diablo va a utilizar el problema con tu hijo para destruir tu relación con tu hijo, pero poner en caos y bailando el jarabe tapatío al resto de tu familia. Piensa en esto. Supongamos que el problema sea con tu hijo mayor. Si tú andas mal, mi corazón, y tienes más hijos, el resto de tus pequeñitos va a terminar sufriendo las consecuencias, el mal genio, tu llanto, tu desesperación, tu sentido de impotencia que está creando ese problema entre tu hijo mayorito. Entonces tienes que ser altamente inteligente y ahora sí que aplicar aquí lo que dice cuando vamos en un avión, ponte primero la máscara tú, mi corazón. Esto aplica también en las luchas espirituales. Recúbrete tú del poder y la sangre de Cristo para que entonces cuando tú estés bien oxigenada, bien clara, bien fuerte, entonces sí puedas ser agente de ayuda para tu hijo que está en tinieblas. Pero si tú no oras primero por ti, si tú no te pones a los pies de Cristo y te dedicas a Señor, cámbiamelo, Señor, transformamelo, Señor, tráemelo, Señor, pero tú estás en caos, tú no estás dejando que el Señor actúe en ti y tú tal vez terminas siendo una tremenda piedra de tropiezo en el camino de restauración de tu hijo porque estás así, estás paranoica, estás histérica, estás, no estás siendo coherente, entonces estás estropeándole el trabajo de Dios en la vida de tu hijo. Entonces tip que te doy, mamá de fe, ora primero por ti, Señor, trae la paz, Señor, dame templanza, Señor, dame sabiduría, Señor, dame la fortaleza, Señor, aviva en mí el don del consejo, Señor, que se avispe en mí el don de la piedad para estar cerca de ti, Señor, y entonces cuando usted empieza a llenarse, cuando usted empieza a ser eficiente desde aquí, entonces ya lo demás, mi corazón, se va dando por añadidura. Porque imagínese usted, usted ya pidió la sabiduría, usted pidió la templanza, usted pidió la paciencia, y entonces llega aquel hijo grosero, ni le saludó, nomás saludó al papá, pero a usted la ignoró, o llegó y le azotó la puerta, o llegó y ni los buenos días le dio. Pero usted está sabia, usted está paciente, usted está llena del amor de Dios. Entonces logra reprender en el nombre de Jesús aquel espíritu de desamor, aquel espíritu de rebeldía, pero ya no lo ve como un ataque personal de su hijo hacia usted. Logra trascender la grosería de su hijo y ver que hay un titiritero detrás que está moviendo al títere que es su hijo. Y ese titiritero es Satanás, Jesucristo lo reprenda. Entonces usted, ya revestida de sabiduría, logra ir por el titiritero y no hace trizas al títere, ¿de acuerdo? Mi corazón, platíqueme por favor, ¿qué le está pareciendo el tema? Dígame usted, porque esto es algo que me habían pedido muchísimo y a mí me toca fibras muy personales también. Dice, propias emociones antes de reaccionar. Así es, mi corazón. Tenemos que estar en control de nuestras propias emociones. Si no mi corazón, en realidad, nos volvemos como otras adolescentes. Que nada más creemos que porque tenemos autoridad de ser las madres, entonces tenemos autoridad de gritar, de despotrijar, de pegar, de insultar, de ven aquí porque te lo digo yo. Pero realmente estamos teniendo el comportamiento de un adolescente en una cuarentona, ¿verdad? Entonces no es justo, porque no es justo ni para nuestros hijos. Con todo y que nos estén haciendo la vida de cuadritos, no es justo. Si nosotros nos estamos portando groseras, si nosotros nos estamos portando así imponentes, autoritarias, ¿verdad? Porque no les estamos enseñando. O sea, no les estamos enseñando bien, porque realmente les estamos enseñando cómo no tener control de las emociones. Les estamos enseñando cómo no se, no se, no se trabaja efectivamente con un problema, ¿ok? Entonces, y después le decimos, ¡y no me grites! ¿Y por qué me gritaste? Oiga, ¿de quién aprendió? Ahí está la loca, grite y grite, ¿verdad? Mi corazón, seamos coherentes con lo que decimos, con lo que hacemos y con lo que pedimos, ¿de acuerdo? Mi corazón, es un tema que tengo para muchísimo. Me dice inmadurez emocional, sí, mi corazón. Somos muy maduras emocionalmente y tenemos que ser maduras, ¿ok? Me cuesta mucho controlar mi carácter y me dejo llevar por mis emociones. Mi corazón, cuando nos pasa esto, es porque tenemos profundas heridas emocionales, nosotras. Y cuando estamos frente a una situación que nos causa miedo, que nos causa impotencia, entonces lo traducimos en una rabia, en una ira, en un descontrol. Entonces, tiene que trabajar sus emociones, tiene que trabajar sus propias heridas, pedirle mucho adiós al Espíritu Santo para que después pueda ser usted efectiva en su maternidad, ¿de acuerdo? Mi corazón, me estoy yendo aquí y allá porque le estoy metiendo turbo porque este tema da para mucho. Mire, ya le hablé espiritualmente, o sea, su lucha no es contra su hijo. Hay un titiritero. Quiero que de ahora en adelante recuerde esta analogía, lo recuerde hasta como una caricatura en su mente, ¿ok? Su hijo con todo y que se las cree que se la come de la lumbre y que barbaridad el mocoso, es un titerecito. Es un titerecito que el diablo lo hace abrir la boca para que grite, para que despotrigue, para que, bueno, cosas tan duras que me ha tocado ver, ¿verdad?, y asistir en terapia. Hijos que han golpeado a sus propias madres, tremendas cosas. Pero quiero que de ahora en adelante vea que a nivel espiritual hay algo superior, que es un titiritero, o sea, es el enemigo, Jesucristo lo reprenda, moviendo los hilos de las flaquezas de su hijo, de donde es vulnerable para entonces lastimarla a usted y en el proceso lastimar a su hijo, ¿ok? Porque cabe mencionar, a mi corazón. Yo he atendido a muchos, muchos, muchos jóvenes y nuestros jóvenes no son malos y siguen teniendo, aunque sea, mire, un rayito de conciencia y esos jóvenes, después de que nos gritan, después de que nos insultan, después de que ta, 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 sí se sienten mal, mi corazón, aunque parezca que no, sí se sienten mal y es lo que el enemigo quiere porque imagínese, ya cuando ese joven se sintió mal, pero no le gusta sentirse mal y es muy orgulloso, orgullosa para ir a decir, mami, I'm sorry, o lo siento mucho, mamá, perdóname, entonces mejor, quieren quitarse ese sentimiento de incomodidad que no gusta y entonces el cigarrito de marihuana y entonces cortarse y entonces el sopladito de cocaína y entonces salirse en la noche con el novio y entonces escaparse por la ventana para ir a tener fiesta y olvidarme un rato de este problema se fija y es juego redondo para el diablo porque nos destruyó a nosotros dejó vulnerables a nuestros hijos los hizo sentir muy mal y eso los lleva a cosas peores, ¿de acuerdo? entonces ahora quiero darle tips a nivel físico, o sea, muchas veces, ya le dije, nuestros jóvenes se ponen groseros, se ponen intranquilos, se ponen todo, todo, todo lo que un joven, usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿verdad? usted sabe, todo eso porque los nutrientes, o sea, están escasos de nutrientes, entonces imagínense, si les falta vitamina D, si les falta magnesio, entonces ellos van a andar así como irritables, enojados y no van a saber ni por qué o así como aflojerados y nosotros, pero es que qué huevón, pero es que qué huevona, pero es que a tu edad yo ya echaba tortillas, pero es que a tu edad no sé qué y o sea, y no somos efectivas. Entonces yo les sugiero mucho, mi corazón, que si sus hijos todavía están en la edad de pubertad, temprana adolescencia, intervenga a tiempo con un buen suplemento, con un buen suplemento de vitaminas y minerales, porque en el desarrollo los minerales son tremendamente importantes, o sea, el magnesio, el selenio, el cúper, o sea, todos esos minerales tienen una función tremenda en el desarrollo del cerebro, ¿de acuerdo? Entonces, suplementelos con un buen suplemento. Me van a preguntar, ¿cuál hermana? ¿de dónde? Mire, yo no promociono ninguna marca, le puedo decir si en Estados Unidos puede buscar en tiendas como Sprouts, Whole Foods, Vitamin and Cottage, en México, asístanme por favor, a ver las personas que nos están mirando en México, pero es muy importante también que tomen Omega, Omega 3, nuestros niños y jóvenes de buena calidad, ¿ok? Les paso un tip, ¿cómo se sabe si un Omega es de buena calidad? Usted pone una capsulita en el congelador y la deja toda una noche y si se le congeló, tírelo, tírelo, no sirve, le dieron agua y nomás unas gotitas ahí de Omega, si es que es Omega, pero si no se congela, entonces es Omega de buena calidad, ¿de acuerdo? Entonces eso sería, ¿qué puedo hacer? Mi hijo parece que me odia y ¿qué puedo hacer? A nivel físico, suplementos, actividad, no, pero es que no quieren, es que, pues es que ahí nos toca ser creativas, les gusta nadar, llevémoslo a nadar, les gusta brincar, saquémoslo a brincar, les gusta, de acuerdo, actividad física, mi corazón, el otro día leía un reportaje y sé que ya han visto algún post de esto que dice, estamos perdiendo a nuestros hijos, ya no los estamos perdiendo en las calles, ya no los estamos perdiendo en los santros, ya no los estamos perdiendo en lugares externos, se los están perdiendo en sus recámaras, con su celular, de acuerdo, de acuerdo, entonces saquémoslo, pidámosle mucho a Dios, la creatividad, la fuerza, de acuerdo, la chispa, porque como mamás tenemos que ser alegres, mis hermanas, tenemos que alivianarnos, o sea, yo soy de las que le digo que no tenemos que ser amigos, las mejores amigas de nuestras hijas y de nuestros hijos, y yo sé que aquí va a haber unas que, ay hermana, como no, no, es que si Dios hubiera querido que yo fuera la mejor amiga de mi hijo, de mi hija, me hacen nacer en el 98, en el 2004, en el 2010, y en el 2011, que es cuando nacieron mis hijos, de acuerdo, pero él quiso que fuera, que fuera su madre, entonces, claro que podemos tener una relación bonita, una relación alegre, pero no pretender ser sus mejores amigas, porque ellas cambian de mejores amigas cada dos semanas, cada tres meses, cada año, cada ciclo escolar, y las mamás somos irreemplazables, de acuerdo, entonces, no me refiero a que trate de ser la mejor amiga, pero seamos alegres, mis hermanas, a veces es que como mamás, somos bien pesadas, de verdad, o sea, llegamos a la casa, y yo entiendo que llegamos cansadillas, yo entiendo que no es fácil llegar, y ay caramba, zapatos por aquí, tenis por allá, y más ahorita que ya salieron de vacaciones, pero mi corazón, elija sus batallas, elija sus batallas, usted es la adulta, usted es la madura, la misma palabra de Dios en Efesios nos dice, papás, no le hagan la vida pesada a sus hijos, de acuerdo, entonces, ay hermana, pero entonces que hagan lo que quieran, no, mi corazón, pero hay forma, sea una mamá alegre, sea una mamá que su rostro refleje alegría, no ande siempre como lemón chupado, no ande siempre como gendarme, a grite y grite, mande y mande, que parece la loca de no sé qué, no, no, mi corazón, enséñese a hablar con cariño, somos bien buenas para poner apodos, que, que prieto, que chato, que gordo, pongamos, si a fuerzas tenemos que decir algo, pongamos apodos de amor, mi amor, mi pequeño, mi puchungo, venga mi niño, venga mi, hablemos con cariño, que en esos corazones haya tanto amor de esa madre, que esos hijos no tengan que salir a buscar el amor que en el hogar les sobra, de acuerdo, muy bien mi corazón, aquí me emociono, porque viera que el señor me, me ha ido llevando a mí en un camino, porque de esa mamá que le hablo que no sea, esa mamá yo fui, y me ha costado pagar con creces con mi hijo mayor, y por eso yo quiero ser agente, y decirle no sea así, y si hay esperanza, y si podemos ser diferentes, yo yo soy testigo con mi hija, con mi, con el resto de mis hijos, que tengo una relación hermosa, pero, pero requiere intencionalidad, requiere que yo le apueste al amor, a la, claro, a la autoridad, como le dije, yo nunca juego a ser la mejor amiga de mis hijos, yo soy una mamá alegre, una mamá que nos vamos a comer una nieve, que papitas con salsa, pues si ya comieron bien, échale papitas con salsa, y écheme más a mí, y cositas así, ¿verdad? Pero, pero, ¿qué le digo? Ya me fui, ya no sé ni por dónde me fui mi corazón, porque me emociono tanto cuando estoy con ustedes, saludo con mucho cariño, a Oli Áviles, ¿es Áviles o Áviles? Yo había oído Áviles, platíquenme mis corazones, si todavía se está escuchando bien, video y sonido, bueno, mis corazones, creo que sí, me dan deditos, perfecto, muy bien, dice Leti López, saludos, saludos, corazón, platíquenme, ya compartió el, el programa, dice, uff, sin duda hay que clamar ayuda al Espíritu Santo, y sus dones, sí, mi corazón, y ese es un problema, de las mamás de hoy en día, o sea, creemos como que las cosas de Dios, son para la iglesia, son cosas de domingo, este problema es con mi hijo, voy a meterme con el psicólogo, no sé qué, voy a llevarlo a terapia de no sé qué, y qué bonito, mire, yo soy terapeuta, yo soy profesional de la salud mental, pero de una, yo le digo mi corazón, si no es con Dios, si no nos agarramos de la mano de Dios, todo es en vano, todo es en vano, no es solamente hasta que la terapia la ponemos bajo la luz del Espíritu Santo, hasta que la corrección, hasta que el amor, hasta que la sanación se pone y se agarra de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que entonces todo empieza a cambiar, entonces sí, mi corazón, pedir los dones del Espíritu Santo a tiempo y destiempo, otra cosa muy importante, muy importante, y con esto ya voy aterrizando, le digo mi corazón, la oración de los padres juntos, ok, muchas veces, las mamás oramos por nuestro lado, quiero pensar que el papá a su manera ora por su lado, o tal vez ni ora, porque los hombres a veces son medios más friguillos, verdad, unos, unos, ok, pero mire mi corazón, aunque nos dé mucha pena, porque es bien curioso, somos capaces de desnudar nuestro cuerpo físico, pero da más pena, me decían unos matrimonios, da más pena agarrarnos de la mano y mirarnos a los ojos y orar, orar, que vernos desnudos, y es que hemos llegado a esa frialdad espiritual tremenda, pero tenemos que volver a calentarnos, por así decirlo, en, en el espíritu, en calentar nuestros momentos de oración, tomarnos de la mano, y si vemos que nuestro hijo está batallando con su carácter, decirle Señor Jesucristo con la autoridad que tú nos has dado, como sus progenitores, te lo consagramos, atamos y amordazamos todo espíritu de rebeldía, todo espíritu, y ahí agárrese mi corazón, agárrese, usted cortando en el nombre de Jesús, pero con las manos de su esposo, aquellas mamás que tengamos a nuestro esposo con nosotros, y corte en el nombre de Jesús, espíritu de rebeldía, espíritu de confusión, espíritu de maldiciencia, espíritu de adicción, espíritu de confusión sexual, espíritu, mi corazón, o sea, es un arma poderosa, para aquellas mamitas solteras, no se sienta que no hay esperanza, no se sienta que, que yo de quien me agarro, agárrese de las manos, porque mire, si a usted le falta hombre terreno, ni para nada se sienta sola, porque si usted es una mujer de fe, a usted la respalda a nuestro Señor Jesucristo, por usted responde, nosotros las mujeres casadas, primero tiene que responder nuestro San José, pero para las mamás solteras, que viven en gracia de Dios, el primero que sale es Jesús, mire que bonito, hasta me pongo chinita, o sea, es hermoso, cuando una mamá soltera, vive su soltería, su viudez, de la mano de Jesús, a mi corazón, primero sale Jesús, y si Dios con usted, quien contra usted, mi corazón, así es que no, mis mamitas chulas solteras, nunca se sientan solas, nunca se sientan con desventaja, y de una vez, quiero ofrecerles una gran disculpa, a todas mis mamás solteras, que anden por aquí, porque muchas veces como sociedad les fallamos, muchas veces como sociedad les criticamos, muchas veces como sociedad se las hacemos más difíciles, mi corazón, pareciera como muchas veces que si fueran unas apestadas, como si nos fueran a andar quitando a los maridos, y eso las relegamos, perdón, perdón mi corazón, por a todas las mamás solteras que estén aquí, que nosotros, las mujeres de fe, las hayamos hecho sentir mal, bueno mis corazones, entonces, recapitulando, de acuerdo, recapitulando, pareciera que mi hijo me odia, ¿qué puedo hacer? primero que nada, edúquese, o sea, edúquese en el sentido de que, mire, son hormonas, son emociones, son nutrientes, no lo tome personal, ok, no se jinque la piedra del pipi, la de la culpa, y es que soy una mala madre, y es que cuando estaba chiquito, le pegué, y es que lo dejé, y es que, siempre les digo yo, cuando vienen mamás así, les digo, a ver, a ver, espérenme un momentito, míreme a los ojos, y dígame que usted un día se levantó, y dijo, ay, hoy tengo unas ganas, de joderle la vida a mi hijo, ya sé, lo traumaré, le pegaré, ay ya sé, hoy lo marcaré el resto de su vida, y me dicen, claro que no Lisa, pues claro que no, claro que cometimos tal vez un montón de errores, mi corazón, y algunas de nosotras pudimos haber hecho horrores, pero yo estoy segura, mi corazón, a menos que por aquí ande una psicópata, pero no lo creo, no gastaría su tiempo en un programa de mujer de fe, déjeme decirle, mi corazón, nadie cometemos error, cuando tenemos el amor de madre aquí, no cometemos errores queriendo lastimar a nuestros hijos, somos víctimas de nuestras propias heridas emocionales, somos víctimas de nuestros propios monstruos, entonces no, no cargue con culpas, no, no se azote, es que usted se me está azotando, muchas madres, estamos siendo ineficientes, y estamos permitiendo que nuestros hijos falten al cuarto mandamiento, al faltarnos al respeto, por las culpas, sacúdase de la culpa, sí, tal vez pudo haberlo hecho diferente, pero sacúdase de la culpa, ¿qué puedo hacer ahora? hoy puedo orar, hoy puedo amar, no, una cosa le voy a decir, no se vuelva el tapete emocional de su hijo, o de su hija, con eso no lo está ayudando, conozco muchas mamás que se dejan explotar por sus hijos, arrastradas por la culpa, quieres que te firme, te firmo, necesitas dinero, te doy, quieres venir a mi casa y comer y no hacer nada, está bien, no te digo porque te enojas, no vaya a ser que te vayas y ya no vuelvas, no mi corazón, eso no es amar, eso no, realmente ahí estamos haciendo más daño a nuestros hijos, no permita ser el tapete, ni tampoco el bote de basura emocional de sus hijos, ahí no los estamos ayudando, ¿de acuerdo? muy bien mi corazón, entonces oramos, somos muy efectivas en la oración, pedimos primero a Dios por nosotros, que nos revista de los dones necesarios, para poder ser mamás efectivas, después claro que oramos por nuestros hijos, reprendemos, anulamos y cancelamos en el nombre de Jesús, todo lo que usted vaya viendo, y dígalo, dígalo con nombre, espíritu de rebeldía, espíritu de maldicencia, espíritu de gritos, espíritu de depresión, espíritu, ahí póngale mi corazón, para que a los no, al, al nombre de Jesús salga fuera, ¿de acuerdo? Nutrientes, dele a sus hijos, si están en una etapa, en una edad donde todavía, aceptan eso de usted, denle nutrientes, aliméntelos bien, pero ahorita, aunque tratemos de cocinar mucho en casa, la propia comida ya no tiene nutrientes, entonces tenemos que suplementarnos, vitaminas y minerales y omegas, ¿de acuerdo? A nivel emocional, pues si las cosas están súper, súper, súper mal, claro que busque ayuda, ¿de acuerdo? Bueno, y no debí de haber dicho súper, 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 porque no espere hasta que estén súper, súper, súper mal las cosas para buscar ayuda, aquí en Valora Radio, contamos con mucha asesoría familiar, en la página siempre están poniendo números de teléfono, a mí me preguntan, ¿cómo me puedo contactar con usted para hacer una cita? Mire mi corazón, yo ya no estoy tomando pacientes, ya no estoy consultando, ¿de acuerdo? Yo ahora, mi forma de ayudarlos es a través de que creo talleres en línea, y de esa manera, abordo algo que yo veo que destruye mis mujeres de fe, y en el nombre de Jesús tenemos terapia, por así decirlo, a través de mis talleres, por ejemplo, ya tenemos en puerta, ya el próximo lunes, el 5, arrancamos con el taller, que solamente tengo una vez al año, y es el taller, escúcheme bien, sanación y liberación familiar, este taller está tremendo, vamos y trabajamos esas cadenas que han brincado de generación en generación, alcoholismo, divorcio, suicidio, muertes, cierta enfermedad física que se repite, pareciera que el abuelo tuvo cáncer, el papá tuvo cáncer, la tía tuvo cáncer, el tío tuvo cáncer, diabetes, diabetes, alta presión, alta presión, alta presión, todo eso en mi corazón son cadenas generacionales, muchas personas de nuestra fe católica se pueden confundir y dicen eso no existe, de hecho dicen que no lo debe de practicar uno, hay mucha confusión porque se filtran muchas fuentes, pero créamelo mi corazón que todo el material que yo le presento a través de mis talleres es filtrado por un mínimo de dos sacerdotes, que revisan todo el contenido, lo filtran, lo analizan, lo pasamos bajo la luz del Espíritu Santo, lo avalamos con palabra de Dios y también por supuesto mi profesión es psicología y entonces llevo los talleres también con una perspectiva psicológica, entonces mi corazón, este taller solamente lo imparto una vez al año, no se quede fuera sanación y liberación de la familia, muchas personas dicen no, eso no puede ser porque el pecado es personal, claro que sí mi corazón, Dios nos libre que vayamos a pagar nosotros por el pecado de mi tatarabuelo, el pecado es personal, lamentablemente la consecuencia de pecado si es generacional, pasa de generación en generación, para aquellos fariseos, para aquellos estudiosos que estén aquí, ¿dónde, dónde, 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 dónde se basa usted Lisa Jiménez? El libro del profeta Daniel, este taller está basado en el libro del profeta Daniel, ¿de acuerdo? Así es que, por favor mi corazón, ¿cómo se puede registrar? No se me quede fuera, se puede registrar en www.lisajiménez.com, Lisa con doble S, no sé si anda por ahí alguna de mis embajadoras, que escriba por favor ahí en un comentario, el link www.lisajiménez, lisacon doble S.com, ahí va, me dicen, pero si trabajo, no se preocupe, está diseñado el taller de una manera en que usted no se va a perder nada, y este año, en esta temporada de este taller 2023, contaremos con la participación, la presencia especial de nada más y nada menos de nuestra amada Lupita Venegas, Lupita Venegas estará también coparticipando dentro de este taller, ayudando a usted, mujer de fe, a sanar y liberar su familia, no se quede fuera mi corazón, dice, yo quiero participar, por favor, adelante mi corazón, vayan y regístrense lo antes posible, mi corazón, la abrazo con mi alma, no sé ni cómo andamos de tiempo, pero siento, siento que ya me estoy pasando, mi corazón, quiero que agradecerle infinitamente, ando media melancolicona, y quiero decirle que, entre todo lo que he estado agradeciendo y escribiendo últimamente, aparecen muchos ustedes, siempre diría yo, mi comunidad de fe, en mi página, psicóloga Lisa Jiménez, estamos llegando a los 50 mil seguidores, seguidoras, la mayoría son mujeres, y, y mi corazón no pudiera estar feliz, mi ministerio, mi profesión, sin, mi apostolado, sin ustedes soy nada, ustedes son un regalo en mi vida, ustedes son un regalo en mi vida, cuando veo que Leti Zavala le dio like, cuando veo que Susy Sotelo compartió, cuando veo que Mari Pérez está presente, me siento acompañada, no me siento sola, me siento que, que todas las luchas, porque créanme lo que, que estar aquí, haciéndole frente al diablo, a través de este programa, a través de educar a mis mujeres de fe, me ha costado mi corazón, me ha costado lo que usted no tiene idea, pero al final del día, el Señor siempre me levanta, pero ustedes, ustedes son, son el motor, por el que escribo cada post, son el motor, por el que hago cada diseño, son el motor, por el que grabo cada audio, para aquellas personas, que solamente me ven aquí, a través de Valora Radio, las invito a seguirme, a través de mi plataforma, psicóloga Lisa Jiménez, cada mañana ponemos ahí, una oración, y en fin, material de calidad, mi corazón, Dios me las bendiga, quedamos en las 50 estrellitas, a qué caray, a qué caray, diría mi abuelita, a ver, aquellas corazones generosos, por favor, nos mandan estrellitas, para que este ministerio, este apostolado, podamos seguir llegando a ustedes, cada día, a cada hora, con material de calidad, mi corazón, mi lema es, recuerde que si hay esperanza, y en Cristo, y mamita María, siempre, 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 contra toda rebeldía, contra toda hechicería, contra todo trastorno mental, contra toda enfermedad física, contra toda enfermedad, siempre, tendremos, victoria, bendiciones, las abrazo fuerte, con mi alma, mis corazones, decíamos, no tengas miedo al mundo, él te acompañará, que con los pies, en la tierra, hay que caminar, y la mirada, en el cielo, para encontrar, que su gracia, aquí está, valor a radio, y la mirada, y la mirada, díazes,